Hace unos días, por ahí, Eri Su, en Twitter, Eri Su me mandó un mensaje y me decía Oye, ¿puedes hablar de Valve? ¿Estás contento con Valve? Ahorita la comunidad de Counter-Strike está disminuyéndose Y, pues, ¿qué opinas de Valve? Y dije, eso es una muy buena idea para un video Y sobre todo porque también he visto algunas otras personas que han estado como ¿Qué pasa con Valve? Valve está muy callado Valve hizo una revolución muy grande en términos de los videojuegos No solamente al presentar un first-person shooter revolucionario Con narrativa, lo cual iba contra completamente todas las corrientes de first-person shooter Que era como algo muy parecido a la historia, es que una película porno Debe estar ahí, pero nadie le espera pelarla y nada así Y Valve dijo, quítate que ahí te voy, te voy a enseñar cómo se puede hacer un first-person shooter Una muy buena historia, y la verdad es que lo lograron Y después de esto hicieron otra revolución con el tema de mods Donde surgieron cosas como Day of Defeat Cosas también como Team Fortress, Counter-Strike Que terminaron comprando a los modders, bueno, comprando todo este proyecto Y también con Day of Defeat Así que realmente Valve hace una empresa muy revolucionaria Y hoy en día ellos son el distribuidor número uno online De software de entretenimiento por medio de la plataforma Steam Tienen además estos convenios con HTC Vive Tienen además un engine llamado Source 2 El cual dije, hace mucho que no escucho algo de Source 2 Y solamente para que lo dimensionen un poquito El engine de Source 2, porque esto es lo que yo quiero decir hablando sobre la tecnología de Valve El Source 2, o Source 2, su primer versión Fuera de casa de Valve Empezó con un juego llamado Vampire The Masquerade Bloodlines Tenemos juegos como Gary's Mod Lo estoy sacando de Wikipedia Estamos hablando de 2004-2006 Y hoy en día el último juego, creo que muy importante O muy conocido Que salió con Source Es Titanfall 2 Estamos hablando de 12 años después Obviamente son diferentes versiones de Source 2 Pero el árbol principal es el mismo Es como si a un árbol le pusieras más hojas Más florecitas, más frutita Y fuera creciendo, ¿no? Pero realmente es el mismo árbol Evidentemente tiene algunas raíces Tiene algún, digamos, uso de memoria establecido Y eso también permite, pues, que puedas utilizar el mismo engine Desde un principio desean que con Source 2 Puedes jugar estos juegos en una computadora mucho más limitada O en una computadora, pues, mucho más avanzada Pero yo siempre he querido dos cosas Y es que, primero, Valve sabemos que tiene Y no creo que no lo creo, más bien lo sabemos Es una filosofía de When It's Done Muy similar a 3D Realms Y ojo, eso llevó a la quiebra 3D Realms O eso llevó a la 3D Realms a una situación desventajosa Los casos de Duke Nukem Y Shadow Warrior Y la filosofía de When It's Done Habla sobre este comportamiento de Tú cose el producto Porque es mejor tener un producto bien cocinado O un producto medio cocinar Y que se quede para siempre medio cocinar Aunque se tarde estar bien cocinado Obviamente eso no pasó con Duke Nukem Forever Pero dentro de todo Yo creo y siempre he creído Que Valve ha tenido una evolución Y sobre todo por la gente como trabaja internamente Y lo que sabe que saltan de un proyecto a otro Donde yo solo creo que vamos a ver Half-Life 3 o Episodio 3 De la mano de un Source Engine 3 Y hoy en día El futuro de las consolas va muy de la mano Con el por qué hacer un engine Me explico No solamente Valve Si quiere como seguir teniendo esa revolución En el mundo del entretenimiento No solamente se debe concentrar en los videojuegos Y sus entradas a las consolas Han sido muy limitadas y muy malas Y lo voy a decir por qué malas Y es porque no han tenido como una sinergia fuerte Con estas empresas Es decir, por ejemplo Microsoft Sony Nintendo Switch podría ser también O Nintendo en este caso O decir, oye, ahí viene Valve Y es como, güey, no mames Ahí viene Valve O trabajamos en conjunto O estos güeyes en algún momento Nos pueden dar la vuelta Pero Valve siempre tiene como un tema de Ustedes hagan su desmadre por allá Y yo sí quiero sacar un juego en su plataforma Y hoy en día No sabemos realmente Cómo se van a mover las cartas Las consolas son una PC en potencia O una PC limitada Y dentro de todo Parte de todo esto Es que Valve tiene Que decir, ok, con Source Engine 3 ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál sería la filosofía? Y es que cada engine Puede o puede tener una filosofía detrás de Por ejemplo Un engine como Ehrlich o Augur 3D Que es un engine gratis Para que mucha gente lo utilice Es el hecho de Oye, mantengamos una plataforma abierta Para que la gente pueda contribuir Y que se pueda correr en diferentes Digamos Plataformas de PC Porque es de código abierto Es para que se use por cualquier persona Un engine, por ejemplo Como Unity Tiene una filosofía muy diferente Un engine como Unreal Tiene una filosofía muy diferente Y obviamente Los desarrolladores Tienen que decir Ok, quiero que esto Pueda compilar Para arrojar Ejecutarles en diferentes En diferentes consolas O no Ok, ya son como temas De la tecnología Entonces ¿Cuál sería La filosofía detrás De Source Engine 3 Cuando la filosofía de Source Engine 2 Y para mi gusto Que fracasó Fue Que esto sea algo abierto Pero que también lo puedas correr En diferentes PCs Ojo, en ese momento Se estaban enfocando en PCs Y hace mucho sentido Porque tenías a la puerta Por ejemplo PlayStation 2 PlayStation 3 Que tenían una arquitectura cerrada Tenías un Xbox 360 Que era una PC realmente Que estaba basado en Windows Y que era fácil Portear en ese sentido Pero nunca fue como que El objetivo en sí Así que Dentro de todo Yo siento Que lo primero que tenemos que pensar Con el tema de Valve Es cuál será la filosofía Atrás De Source Engine 3 Y eso Realmente Hoy en día Steam puede seguir viviendo Como un producto Así Si Steam Hoy en día No le hacen ningún cambio Por cinco años No hay ningún problema Todos estaríamos felices Todavía Con lo que Steam representa Porque Nos estamos enfocando más en Steam En el modelo de distribución Y precios Y no tanto como El tema de las políticas A mí me encantaría Que Steam ya quitara Y dijera Bueno, ya quieren porno Para ir validando Sus juegos porno Suba los juegos porno Que quieran Y dirás Güey, gracias Porque pues realmente Están llegando juegos Muy censurados Cuando originalmente Los juegos no estaban Tan censurados Y Creo que es ahí Donde se tiene que relajar Un poco Valve En esas políticas Pero Que no es increíble Tener como Estas Un Xbox One Que correr Algunas plataformas En un catálogo De Valve Limitado Obviamente No podrían abrir Todo el candado Y Valve Fracasó en el modelo De consolas A mí me encantaría Que en unos años Tuviéramos las Steambox Realmente como se planaron En un momento Pero que Valve dijera Ok, vamos a hacer esto Realidad Hacer un partnership Con alguna empresa De fabricación De computadoras Y decir Hagamos esto Una realidad Creo Dentro de todo Que poco a poco Los juegos Son tan multiplataformas Excepto de las exclusivas Que Tal vez Valve Tenga que regresar A sus orígenes Y decir Si queremos realmente Tener una contribución Si es lo que les importa Pues sigamos haciendo juegos Creo que también La gente que está Dentro de ahí O están trabajando En algo muy grande O se están aburriendo Enormemente Porque no ha habido Muchos productos nuevos Y es Si no hay productos nuevos La gente que es tan capaz ¿Dónde está? Sabemos que El escritor de Half Life Se fue Sabemos que Él sí dijo Saben que ya no quiero Estar aquí Y a lo mejor Él sí puede decir Ya me siento Harto de trabajar En lo mismo Durante tantos años Y que no se libere Y es algo que lo que pasó Con los desarrollos De Nukem Forever Que decían Wey Es que imagínate Que estás trabajando Durante 8 años En un proyecto Y ni siquiera puedes Aplicar una entrevista De trabajo Utilizando los assets O utilizando las gráficas Porque están bloqueadas Porque no puedes presentar El trabajo En lo que has estado trabajando ¿Por qué? Porque tienes un contrato En ese momento Y entonces es muy difícil Y eso obviamente Hace que la gente diga Wey Es que necesito O moverme O necesitamos sacar algo En ese caso Yo no sé Cuando se haga un anuncio De Half Life 3 Yo no sé realmente Ahora jo No lo dudo O sea yo no dudo En lo más mínimo Que vamos a ver Algún Half Life 3 En algún momento Simplemente que Valve es el primero Que no está listo No sé cuál sea La revolución tan grande Pero sabemos Que estos juegos Son cliffhanger increíble Y siempre la excusa Por volver a jugarlos Otra vez Yo por ejemplo Desde la primera vez Que jugué Half Life 2 No he vuelto a jugar Half Life 2 No me he vuelto a sentar Y disfrutar de todo ese mundo Me tardé mucho En acabar episodio 2 Aun cuando me considero Muy fan Es como que Hay tiempo Hay tiempo para todo eso Y en el momento Sí me gustaría Volver a jugar Half Life 2 Y verlo ahora Con los ojos De la retronostalgia Por así decirlo Bueno mames Ahora sí ya no se ve Tan increíble Como se ve en su momento Y en su momento Lo correo en una computada No tan avanzada Así que ¿Qué opino de Valve? Opino que es una empresa Que potencialmente Tiene pues Un estancamiento Muy fuerte En el tema De la creatividad De sus personas Y creo que Eso es lo primero Que ellos tienen que hacer Steam como producto Ya está terminado En el sentido A lo que vamos a O sea Está a años Luz De cualquier otro Sistema de distribución Con políticas Año en luz De cualquier otro Sistema de distribución Veo muy difícil Que otra empresa Pueda montar algo Tan fuerte como Steam Sobre todo Pensemos nosotros ¿Cuántos juegos Tenemos ahí? Nos va a dar mucha hueva A migrar o recomprar Nuestros juegos En otra plataforma Y decimos Güey Pues confiamos en el gordito Entonces mejor Nos quedamos con el gordito Y realmente es el punto O sea Yo en este momento Confío en el gordito Si el gordito no ha sacado Half Life 3 Es por algo Si el gordito no ha sacado Source Engine 3 Es por algo Y si el gordito no ha hecho Cambios en Steam Es por algo Lo único que digo es Gordito dame mi porno En Steam Eso sí necesito La porno en Steam Entonces ustedes ¿Qué opinen? Yo confío realmente Si en una empresa Siento que se puede confiar Ciegamente Es en Valve No la han cagado Horriblemente Desde hace muchos años Cuando tuvieron estos leaks Obviamente es una caja negra Lo que está pasando Allá adentro Pero algo está pasando Allá adentro Y realmente es difícil Descubrirlo Así que Señores Esto es un rambling Realmente No sé ustedes ¿Qué opinen? No sé si tengan alguna idea De qué está pasando Allá adentro de Valve Sin embargo Pues ¿Cuándo va a haber Un nuevo Counter Strike? ¿Cuándo va a haber Un nuevo Half Life? ¿Cuándo va a haber Un nuevo Portal? ¿Cuándo vamos a ver Más sobre estos personajes? Y es que no todo Puede ser Un interrogante Y en los juegos de Valve Todo es un interrogante Es de Ya Cierra las interrogantes Este güey se va a morir Antes de que nos cierre los ciclos Y realmente es como ¿Cuándo? ¿Cuándo va a haber